No sé ni cómo empezar a cantarles Esto muy triste Joaquín Jiménez, mi amigo, yo te los fuiste A tus cortos treinta y ocho, te despediste El 2011, 22 de octubre, fue su partida Cuando Simón lo encontraba, muerto sin vida En la cuchera, en su casa, no se me olvida Cuando Simón se acercaba a ese carro, miró su cuerpo Su hermano corrió a abrazarlo y quería verlo Por más que quiso auxiliarlo, ya estaba muerto Joaquín jamás despertó de su sueño, yo se los digo Escuchándose sus rolas, quedó dormido Y con el humo del carro, murió mi amigo Pero hay que injusto el destino, todo nos quita Entre puñales y heridas, no se me olvida Se nos ha ido un buen amigo, ya de esta vida Cuando Helenita, su madre, ahí llegaba Ya sin consuelo Desesperada gritaba, déjame verlo La pobrecita lloraba, se tiró al suelo Al panteón los familiares lo llevan Y en el camino Entre rezos y sollozos, se oían los gritos San José de lo Reynoso, ha sucedido Yo me despido, cantando muy triste Luego regreso Joaquín Jiménez te fuiste, te mando un rezo Tus padres y tus hermanos lloran por eso Pero hay que injusto el destino Todo nos quita Entre puñales y heridas, no se me olvida Se nos ha ido un buen amigo, ya de esta vida